Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. En esta entrega hablaremos del sistema circulatorio. Es la manera como nuestro corazón, que es el emperador del cuerpo, distribuye la sangre por todas partes, oxigenándola. Hay arterias, hay venas y hay capilares. Igual que un circuito de carreteras. Hay autopistas, hay nacionales y hay carreteras secundarias y callejones. Entonces, este flujo de energía de la sangre también ocurre en el flujo de energía energética. De alguna manera, nosotros necesitamos estar en armonía del físico con lo no físico. Y de la misma manera que el corazón late sin cesar, también nosotros deberíamos tensar y dejar de tensar nuestro cuerpo para que todo fluya, para que la energía fluya libremente por los canales. Los canales físicos en el caso de la sangre y los meridianos de acupuntura en el caso de la energía. Así que el sistema circulatorio es muy importante porque trabaja en conjunto con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Los tres trabajan juntos, ¿no? La medicina china siempre a estos equipos de sistemas, ¿no? Y los sistemas están formados por órganos. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema y de momento os damos gracias por estar ahí, por compartir, por dar tu like y por seguir fiel al canal. Gracias.